Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo muy especial, como casi todos los de clubes del mundo, porque hoy os vamos a presentar a todos los campeones y subcampeones del fútbol alemania desde 1903 hasta el año 2020 desde el primer campeonato nacional oficial que se celebró en 1903 hasta el año 1963 el formato del campeonato era eliminatorio enfrentándose los campeones de las ligas regionales del país el campeón se determinaba en una final a partir de la temporada 1963 a 64 se inauguró la bundesliga y el campeón se determinó por sistema tradicional de liga que todos conocemos y empezamos pues aquí tenéis todos los campeones de alemania desde 1903 hasta 2020 en 1903 se proclama campeón de alemania por primera vez el vfp leipzig en la final el leipzig derrota por 7 a 2 al deutsche fc prague que queda por primera vez subcampeón los máximos goleadores de este campeonato fueron heinrich rizzo y bruno staniszewski del vfp leipzig con seis goles en 1904 no se llegó a disputar la final entre estos dos clubes el vfp leipzig y el berliner britania 1892 no hubo campeón en 1905 se proclama campeón de alemania por primera vez el union 92 berlín en la final derrota por 2 a 0 al karl surer fv que se proclama por primera vez subcampeón el máximo goleador fue reinhard richard richard del dresner sc con cuatro goles en 1906 se proclama campeón por segunda vez de los campeonatos del campeonato de alemania el vfp leipzig en la final derrota por 2 a 1 al fc forzein que se proclama por primera vez subcampeón el máximo goleador del campeonato fue edgar bluher del vfp leipzig con siete goles en 1907 se proclama por primera vez campeón de alemania el freiburger fc en la final derrota por 3 a 1 al stuttgartler kickers 6 a 1 y el vfp leo y al fc forzein que della race cante 1 y el vfp leo y al fc forzein que se proclama por primera vez subcampeón para el que se proclama por primera vez subcampeón el máximo goleador fue philipp burckhardt con 4 goles 1908 campeón por primera vez del campeonato de alemania el victoria berlín tufc en la final derrota por 3 a 1 al stuttgartner kickers que se proclama por primera vez subcampeón El máximo galeador fue Willy Borpitsky con 6 goles del Victoria Berlin En 1909 campeón de Alemania por primera vez el Fönnies Karlsruhe En la final derrota por 4-2 al Victoria Berlin TUFC que se proclama por segunda vez subcampeón El máximo goleador del campeonato fue Willy Borpitsky del Victoria Berlin con 7 goles El año 1910 se proclama por primera vez campeón de Alemania el Karlsruhe FV En la final derrota por 1-0 al Holstein Kiel que se proclama por primera vez subcampeón El máximo goleador fue Willy Zinke con 5 goles En el año 1911 se proclama campeón por segunda vez el Victoria Berlin TUFC En la final derrota por 3-1 al VFB Leipzig que se proclama por primera vez subcampeón El máximo goleador fue Willy Borpitsky con 4 goles En 1912 se proclama campeón por primera vez el Holstein Kiel En la final derrota por 1-0 al Karlsruhe FV que se proclama subcampeón por segunda vez El máximo goleador fue Fritz Föderer Fritz Föderer del Karlsruhe FV con 6 goles En 1913 se proclama campeón por tercera vez el VFB Leipzig En la final derrota por 3-1 al VFB SPV que se proclama por primera vez subcampeón El máximo goleador fue Paul Pompner del VF Leipzig con 5 goles En 1914 campeón por primera vez el Spiel Berlingun Furt En la final derrota por 3-2 al VFB Leipzig que se proclama por segunda vez campeón El máximo goleador fue Karl Franz del SPV GG Furt con 5 goles Entre 1915 y 1919 no hubo campeonato por la Primera Guerra Mundial En 1920 se proclama campeón por primera vez el FC Nuremberg En la final derrota por 2-0 al FURS que se proclama subcampeón por primera vez El máximo goleador del campeonato fue Heinrich Trach del FC Nuremberg con 4 goles En 1921 se proclama campeón por segunda vez el FC Nuremberg En la final derrota por 5-0 al Borb Borbwartz 1890 Berlín que se proclama por primera vez subcampeón El máximo goleador fue Louis Paul Pompner del FC Nuremberg con 5 goles En 1922 no hubo campeón el Nuremberg se quedó en el segundo partido con 7 jugadores y el partido fue suspendido Finalmente el Hamburgo por cuestiones de deportividad renunció al título y no hubo campeón ese año 1923 campeón por primera vez el Hamburger SV en la final derrota por 3-0 al Union over Schoenweid que se proclama por primera vez subcampeón El máximo goleador fue Otto Harder del Hamburger SV con 5 goles En 1924 se proclama campeón por tercera vez el FC Nuremberg En la final derrota por 2-0 al Hamburger SV que se proclama por primera vez subcampeón El máximo goleador fue Louis Paul Pomp del FC Nuremberg con 3 goles En 1925 se proclama campeón por cuarta vez el FC Nuremberg En la final derrota por 1-0 al FSV Frankfurt que queda por primera vez subcampeón El máximo goleador del campeonato fue Josef Luke del Turut Düsseldorf con 3 goles En 1926 se proclama campeón por segunda vez el SPIEL Berengun Furs que en la final derrota por 4-1 al Hertha BSC Berlín que queda por primera vez subcampeón El máximo goleador fue Otto Harder del Hamburger SV con 6 goles En 1927 campeón por quinta vez el FC Nuremberg En la final derrota por 2-0 al Hertha BSC Berlín que queda subcampeón por segunda Máximo goleador fue Andreas Franz del SPV GG del SPV GG First con 6 goles En 1928 por segunda vez campeón el Hamburger SV derrota en la final por 5-2 al Hertha BSC Berlín y este queda por tercera vez subcampeón El máximo goleador fue Otto Harder del Hamburger SV con 7 goles En 1929 por tercera vez campeón el SPV GG que en la final derrota por 3-2 al Hertha BSC Berlín que queda subcampeón por cuarta vez El máximo goleador fue Johannes Sobe del Hertha BSC con 6 goles En 1930 campeón por primera vez el Hertha BSC Berlín En la final derrota por 5-4 al Holstein Kiel que queda por segunda vez subcampeón El máximo goleador fue Josef Schmid del FC Nuremberg con 7 goles En 1931 se proclama campeón por segunda vez el Hertha BSC Berlín En la final derrota por 3-2 al TSV 1860 München que se proclama por primera vez subcampeón El máximo goleador del campeonato fue Billy Kersey del Hertha BSC con 7 goles 1932 campeón por primera vez el Bayern Múnich En la final derrota por 2-0 al Eintracht Frankfurt que se proclama por primera vez subcampeón El máximo goleador fue Karl Hämmer del Eintracht Frankfurt con 7 goles En 1933 se proclama por primera vez campeón el Fortuna Düsseldorf En la final derrota por 3-0 al FC Schalke 0-4 que se proclama por primera vez subcampeón El máximo goleador fue Karl Hämmer de la Eintracht Frankfurt con 6 goles En 1934 se proclama por primera vez campeón de Alemania el FC Schalke 0-4 En la final derrota por 2-1 al FC Nuremberg que se proclama por primera vez subcampeón El máximo goleador fue Otto Schifling del SV Waldhof con 11 goles En 1935 por segunda vez se proclama campeón el FC Schalke 0-4 derrota por 6-4 en la final al VFB Stuttgart que se proclama por primera vez subcampeón El máximo goleador fue Ernst Puetgen del FC Schalke 0-4 con 11 goles En 1936 por sexta vez se proclama campeón de Alemania el FC Nuremberg En la final derrota por 2-0 derrota por 2-0 al FC Nuremberg que se proclama por segunda vez subcampeón El máximo goleador fue Ernst Kalbicki del FC Schalke 0-4 con 10 goles Perdón con 10 goles 1938 campeón por primera vez el Hannover 96 En la final derrota por 3-3 y 4-3 al FC Schalke 0-4 que queda por segunda vez subcampeón El máximo goleador fue Gustav Carstens del Hamburger SV con 9 goles En 1939 campeón por cuarta vez de Alemania el FC Schalke 0-4 En la final derrota por 9-0 al SK Admira Bien que se proclama por primera vez subcampeón El máximo goleador fue Ernst Kalbicki del FC Schalke 0-4 con 11 goles En En 1940 por quinta vez campeón de Alemania el FC Schalke 0-4 En la final derrota por 1-0 al Tresner SC que se proclama por primera vez subcampeón Su máximo goleador fue el Franz Binder del Rapid Bien con 14 goles En 1941 se proclama por primera vez campeón el Rapid Bien En la final derrota por 4-3 al FC Schalke 04 que se proclama por tercera vez subcampeón El máximo goleador fue Hermann Eppenhof del FC Schalke 04 con 15 goles En 1942 campeón de Alemania por sexta vez el FC Schalke 04 En la final derrota por 2-0 al Frist Viena FC que se queda proclamado subcampeón por primera vez El máximo goleador fue Fritz Zepan del FC Schalke 04 con 8 goles En 1943 el campeón por primera vez de Alemania fue el Dresdner SC En la final derrota por 3-0 al FC Schalke que se proclama por primera vez subcampeón Y el máximo goleador del campeonato fue Herbert Binker del FC Schalke con 5 goles En 1944 vuelve a proclamar campeón de Alemania por segunda vez el Dresdner SC En la final derrota por 4-0 al LSV Hamburg que queda subcampeón por primera vez El máximo goleador fue Helmut Schoen del SC Dresden con 14 goles Entre 1945 y 1947 no hubo campeonato por el tiempo de la posguerra En 1948 por séptima vez campeón de Alemania el FC Nuremberg En la final derrota por 2-1 al FC Kaiserslautern que queda por primera vez subcampeón El máximo goleador fue Otmar Walter del FC Kaiserslautern con 3 goles En 1949 campeón por primera vez de Alemania el VFR Mannheim En la final derrota por 3-2 al Borussia Dornun que queda por primera vez subcampeón El máximo goleador fue Kaiserslautern Lübke del VFR Mannheim con 3 goles En el año 1950 se proclama campeón por primera vez el VF Stuttgart en la final derrota por 2-1 al Kikers Offenbach que se proclama por primera vez subcampeón Máximo goleador del campeonato Herbert Botko Biak del Hamburger SV con 5 goles En 1951 se proclama campeón por primera vez de Alemania el FC Kaiserslautern En la final derrota por 2-1 al Preussen Munster que queda por primera vez subcampeón Máximo goleador de este campeonato Horst Etkel del FC Kaiserslautern con 6 goles En 1952 campeón por segunda vez de Alemania el VFB Stuttgart En la final derrota por 3-2 al FC Saarbrücken que queda por segunda vez subcampeón y su máximo goleador fue Konrad Winsterstein del FC Nuremberg con 7 goles En 1953 campeón por segunda vez el FC Kaiserslautern en la final derrota por 4-1 al VFB Stuttgart que queda por segunda vez subcampeón El máximo goleador del campeonato fue Otto Beitinger del VFB Stuttgart con 6 goles En 1954 campeón por segunda vez de Alemania el Hannover 96 en la final en la final derrota por 5-1 al FC Kaiserslautern que queda por segunda vez subcampeón El máximo goleador de este campeonato fue Otto Beitinger del VFB Stuttgart con 3 goles En 1955 consigue el campeonato por primera vez Roth Beis Essen en la final derrota por 4-3 al FC Kaiserslautern que queda por tercera vez subcampeón Goleador de este campeonato Franz Islacher del Roth Beis Essen con 10 goles En 1956 campeón por primera vez el Borussia Dortmund En la final derrota por 4-2 al Kaiserslautern de Kaiserslautern que queda por primera vez subcampeón El goleador de este campeonato fue Alfred Niepiecklo con 10 goles del Borussia Dortmund En 1957 campeón por segunda vez el Borussia Dortmund en la final derrota por 4-1 al Hamburger SV y queda por segunda vez subcampeón El máximo goleador fue Alfred Niepiecklo del Borussia Dortmund con 5 goles En 1958 campeón por séptima vez el FC saque el 0-4 En la final derrota por 3-0 al Hamburger SV que esta vez queda tercera vez subcampeón El máximo goleador Bernhard Klot del FC saque el 0-4 con 5 goles 1959 campeón de Alemania por primera vez el Eintracht Frankfurt en la final derrota por 5-3 al Kickers Offenbach que queda por segunda vez subcampeón El goleador del campeonato Ekerhard Reikenspan del Eintracht Frankfurt con 12 goles En 1960 por tercera vez campeón de Alemania el Hamburger SV En la final derrota por 3-2 al FC Köln que queda por primera vez subcampeón El goleador del campeonato fue W. Seller del Hamburger SV con 13 goles Por octava vez en 1961 queda campeón el FC Nuremberg En la final derrota por 3-0 al Borussia Dortmund que queda segunda vez subcampeón goleador del campeonato W. Seller del Hamburger SV con 8 goles En 1962 por primera vez campeón de Alemania el FC Köln En la final derrota por 4-0 al FC Nuremberg fue tercera vez subcampeón goleador del campeonato Karl Heinz Thielen del FC Köln con 6 goles 1963 campeón por tercera vez el Borussia Dortmund en la final derrota por 3-1 al FC Köln que queda por segunda vez subcampeón El máximo goleador fue Christian Müller del FC Köln con 9 goles En 1964 se proclama por segunda vez campeón de la Bundesliga el FC Köln y queda y queda por primera vez subcampeón el Major Richard SV el goleador de la Bundesliga fue W. Seller del Hamburger SV con 30 goles En 1965 campeón por primera vez de la Bundesliga el Werder Bremen y por tercera vez subcampeón el FC Köln El goleador de la Bundesliga fue Rudi Brunner Meyer del 1860 München con 24 goles En 1966 campeón por primera vez de la Bundesliga el TSV 1860 München y subcampeón por cuarta vez el Borussia Dortmund El goleador de la Bundesliga fue Lothar Emmerich del Borussia Dortmund con 31 goles En 1967 por primera vez campeón de la Bundesliga se proclama el Eintracht Brownsway y como subcampeón por segunda vez el TSV 1860 München El goleador de la Bundesliga fue Lothar Emmerich del Borussia Dortmund con 28 goles En 1968 fue campeón por novena vez de la Bundesliga el FC Nuremberg y subcampeón por primera vez el Werder Bremen El goleador fue Johannes Lohr del FC Köln con 27 goles En 1969 En 1969 se proclama campeón de la Bundesliga por segunda vez el Bayern Múnich y subcampeón por primera vez el Alemania Aachen El máximo goleador de la Bundesliga fue Gerd Müller del Bayern Múnich con 30 goles En 1970 proclamado por primera vez campeón de la Bundesliga el Borussia München Gladbach y subcampeón por segunda vez el Bayern Múnich El goleador de la Bundesliga en este campeonato fue Gerd Müller del Bayern Múnich con 38 goles En 1971 se proclama por segunda vez campeón de la Bundesliga el Borussia München Gladbach y queda por segunda vez subcampeón el Bayern Múnich El goleador de la Bundesliga fue Lothar Koblu del R.V. Oberhausen con 24 goles En 1972 campeón por tercera vez de la Bundesliga el Bayern Múnich y por cuarta vez subcampeón el FC Sakel 04 El goleador fue Gerr Müller del Bayern Múnich con 40 goles 1973 campeón por cuarta vez el Bayern Múnich y subcampeón por cuarta vez el FC Köln El goleador fue Gerr Müller del Bayern Múnich con 36 goles En 1974 campeón por quinta vez de la Bundesliga el Bayern Múnich y subcampeón por primera vez el Borussia Mönchengladbach Los goleadores de la Bundesliga fueron Hoop Heinkes del Borussia Múnich con 27 goles En 1976 por cuarta vez campeón de la Bundesliga el Borussia Múnich y por cuarta vez subcampeón el Hamburger SV Su goleador fue Klaus Fischer del FC Sakel 04 con 29 goles En 1977 se proclama por quinta vez campeón de la Bundesliga el Borussia Mönchengladbach y por quinta vez subcampeón el FC Sakel 04 El máximo goleador fue Dieter Müller del FC Köln con 34 goles En 1978 campeón por tercera vez de la Bundesliga el FC Köln y segunda vez subcampeón el Borussia Mönchengladbach Goleadores de la Bundesliga fue Ger Müller del Bayern Múnich y Dieter Müller del FC Köln con 24 goles En 1979 campeón por cuarta vez de la Bundesliga el Hamburger SV y tercera vez subcampeón el VFB Stuttgart El goleador fue Klaus Alov del Fortuna Düsseldorf con 22 goles 1980 campeón por sexta vez de la Bundesliga el Bayern Múnich y por quinta vez subcampeón el Hamburger SV el goleador fue Karl Heinz Rummenigge del Bayern Múnich con 26 goles 1981 séptima vez campeón de la Bundesliga el Bayern Múnich y por sexta vez subcampeón el Hamburger SV SV goleador goleador de la Bundesliga fue Karl Heinz Rummenigge del Bayern Múnich con 29 goles 1982 por quinta vez campeón de la Bundesliga el Hamburger SV SV y por quinta vez subcampeón el FC Karl el goleador fue Horst Rubes del Hamburger SV con 27 goles en 1983 por sexta vez campeón de la Bundesliga el Hamburger SV y por segunda vez subcampeón el Werder Bremen su goleador fue Rudi Voller del Werder Bremen con 23 goles en 1984 campeón por tercera vez el WFB Stuttgart y por séptima vez subcampeón el Hamburger SV el goleador fue Karl Heinz Rummenigge del Bayern Múnich con 26 goles en 1985 por octava vez campeón de la Bundesliga el Bayern Múnich y por tercera vez subcampeón el Werder Bremen el goleador fue Klaus Alov del FC Köln con 26 goles por novena vez campeón de la Bundesliga en 1986 el Bayern Múnich y por cuarta vez subcampeón el Werder Bremen el goleador fue Stefan Kuntz del WFL Boschum con 22 goles en 1987 por décima vez se proclama campeón de la Bundesliga el Bayern Múnich y por octava vez subcampeón el Hamburger SV su goleador su goleador W Rang del Borussia München Gladbach con 24 goles 1988 por segunda vez campeón de la Bundesliga el Werder Bremen y por tercera vez subcampeón el Bayern Múnich el goleador fue Jürgen Klinsmann del WFB Stuttgart con 19 goles en 1989 campeón por onceava vez el Bayern Múnich y por sexta vez subcampeón el FC Köln el goleador fue Thomas Alov del FC Köln con 17 goles repito año 1990 por decimosegunda vez campeón de la Bundesliga el Bayern Múnich y por séptima vez subcampeón el FC Köln el goleador de la Bundesliga fue Hans Andersen de la Intracht Frankfurt con 18 goles en 1991 por tercera vez campeón de la Bundesliga se proclama el FC Kaiserslautern y por cuarta vez subcampeón el Bayern Múnich el goleador de la Bundesliga fue Ronald Folfard del Bayern Múnich con 21 goles en 1992 se proclama por cuarta vez campeón de la Bundesliga el WFP Stuttgart y por séptima vez subcampeón el Borussia Dortmund el goleador de la Bundesliga fue Fritz Walther del WFP Stuttgart con 22 goles en 1993 campeón por tercera vez de la Bundesliga el Werder Bremen y por quinta vez subcampeón el Bayern Múnich el goleador de la Bundesliga en este caso goleadores fueron Ulf Kirsten del Bayern Leverkusen y Anthony Jeboa del Eintracht Frankfurt con 20 goles en 1994 decimotercera vez campeón de la Bundesliga el Bayern Múnich y por cuarta vez subcampeón el FC Kaiserslaut sus goleadores sus goleadores los goleadores de la Bundesliga fueron Stefan Kuntz del FC Kaiserslaut y Anthony Jeboa del Eintracht Frankfurt con 18 goles en 1995 por cuarta vez campeón de la Bundesliga fue el Borussia Dortmund y por quinta vez subcampeón el Werder Bremen los goleadores de la Bundesliga fueron Mario Basler del Werder Bremen y Heiko Heerlich del Borussia Mönchengladbach con 20 goles En 1996 por quinta vez campeón de la Bundesliga el Borussia Dortmund y por sexta vez subcampeón el Bayern Múnich el goleador de la Bundesliga fue Fred Bobic del VfB Stuttgart con 17 goles En 1997 campeón por decimocuarta vez el Bayern Múnich y subcampeón por primera vez de la Bundesliga el Bayern Leverkusen El goleador de la Bundesliga fue Ulf Kirsten del Bayern Leverkusen con 22 goles En 1998 por cuarta vez campeón de la Bundesliga el FC Kaiserslautern y por séptima vez subcampeón el Bayern Múnich El goleador de la Bundesliga fue Ulf Kirsten del Bayern Leverkusen con 22 goles En 1999 por decimocuinta vez campeón de la Bundesliga el Bayern Múnich por segunda vez subcampeón el Bayern Leverkusen y el goleador de la Bundesliga fue Mikael Pritz del ERTA BSC Berlín con 23 goles Año 2000 Por décimo sexta vez se proclama campeón de la Bundesliga el Bayern Múnich y tercera vez subcampeón el Bayern Leverkusen El goleador de la Bundesliga fue Martin Max del 1860 Möncheng con 19 goles 2001 décimo séptima vez campeón de la Bundesliga el Bayern Múnich y por sexta vez subcampeón el FC Salke 04 Los goleadores de la Bundesliga fueron Sergeyev Barbared del Hamburger SV y Ebe Sand del FC Salke 04 con 19 goles Año 2002 campeón por sexta vez el Borussia Tormund de la Bundesliga y por cuarta vez subcampeón el Bayern Leverkusen Los goleadores de la Bundesliga fueron Marcio Amoroso del Borussia Tormund y Martin Max del 1860 Möncheng con 18 goles décimo octava vez campeón de la Bundesliga en el año 2003 el Bayern Múnich y por cuarta vez su campeón el VFB Stuttgart Los goleadores de la Bundesliga fueron Giovane Elber del Bayern Múnich y Tomás Kristiansen del VFL Bochum con 21 goles año 2004 campeón campeón por cuarta vez de la Bundesliga el Werder Bremen y por octava vez subcampeón el Bayern Múnich goleador de la Bundesliga Ailton del Werder Bremen con 28 goles año 2005 por décimo novena vez campeón de la Bundesliga el Bayern Múnich y subcampeón por séptima vez el FC Salke 04 el goleador de la Bundesliga fue Marek Mintal del FC Nuremberg con 24 goles en el año 2006 y por vigésima vez el campeón de la Bundesliga fue el Bayern Múnich y el subcampeón por sexta vez fue el Werder Bremen el goleador de la Bundesliga fue Miroslav Klose del Werder Bremen con 25 goles año 2007 campeón por quinta vez de la Bundesliga el VFP Stuttgart y por octava vez subcampeón el FC Salke 04 el goleador de la Bundesliga fue Theofanis Gekas del VFL Boshun con 20 goles en 2008 por vigésimo primera vez campeón fue el Bayern fue el Bayern Múnich en la Bundesliga y por séptima vez su campeón el Werder Bremen el goleador de la Bundesliga fue Luca Toni del Bayern Múnich con 24 goles año 2009 por primera vez por primera vez campeón el VFL Wolfsburg y por novena vez subcampeón el Bayern Múnich el goleador de la Bundesliga fue grafite del VFL Wolfsburg con 28 goles año 2010 y por primera vez vigésimo segunda vez campeón el Bayern Múnich de la Bundesliga y el FC Salke 04 que queda por novena vez subcampeón el goleador de la Bundesliga fue Edín Zeko del VFL de Wolfsburg con 22 goles año 2011 campeón por séptima vez de la Bundesliga el Borussia Dortmund y por quinta vez subcampeón el Bayern Leverkusen el goleador de la Bundesliga fue Mario Gómez del Bayern Múnich con 28 goles año 2012 por octava vez el campeón de la Bundesliga fue el Borussia Dortmund y por décima vez subcampeón el Bayern Múnich el goleador de la Bundesliga fue Klaasjan Junterlar del FC Salke 04 con 29 goles año 2013 por vigésimo tercera vez campeón de la Bundesliga Bayern Múnich y por quinta vez subcampeón el Borussia Dortmund el goleador de la Bundesliga fue Stefan Kirchling del Bayern Leverkusen con 25 goles año 2014 vigésimo cuarta vez campeón de la Bundesliga el Bayern Múnich y por sexta vez subcampeón el Borussia Dortmund el goleador de la Bundesliga fue Robert Lewandowski con 20 goles que era del Borussia Dortmund año 2015 vigésimo quinta vez campeón el Bayern Múnich de la Bundesliga y primera vez subcampeón el VFL Wolfsburg el goleador de la Bundesliga fue Alexander Meyer de la Eintracht Frankfurt con 19 goles año 2016 vigésimo sexta vez campeón de la Bundesliga adivináis quién el Bayern Múnich y su campeón por séptima vez el Borussia Dortmund el goleador de la Bundesliga fue Robert Lewandowski del Bayern Múnich con 30 goles año 2017 pues vigésimo séptima vez campeón de la Bundesliga el Bayern Múnich y por primera vez subcampeón el Red Bull Leitspick goleador de la Bundesliga fue Pierre Aubameyang del Borussia Dortmund con 31 goles 2018 vigésimo octava vez campeón el Bayern Múnich de la Bundesliga y por décima vez subcampeón el FC Salke 04 el goleador fue el goleador de la Bundesliga fue Robert Lewandowski del Bayern Múnich con 29 goles año 2019 vigésimo novena vez campeón de la Bundesliga Bayern Múnich por octava vez subcampeón el Borussia Dortmund y el goleador de la Bundesliga fue Robert Lewandowski del Bayern Múnich con 22 goles año 2020 por trejésima vez campeón el Bayern Múnich y por novena vez subcampeón el Borussia Dortmund goleador de la Bundesliga Robert Lewandowski del Bayern Múnich con 34 goles y esto es todo por hoy amigos y amigas espero que os haya gustado esta lista histórica de campeones y subcampeones de Alemania no quiero despedirme hoy de vosotros sin pediros disculpas por las pronunciaciones de los equipos los jugadores comprenderéis que es un poco complicado para alguien que no sabe alemán pero yo como sé que sois todos súper entendidos perfectamente lo podéis comprender perfectamente y ya está ya sabéis que en Clubes del Mundo siempre tratamos de publicar temas interesantes muy interesantes y nos vemos como siempre en el próximo vídeo y os enviamos un abrazo universal